Música 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 ¡Adiós! ¡Vieco! ¡Campión que gana! ¡Va a ganar toda! ¡Dale! ¡Feliz! 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 Estás pesando el cobro ¡Feliz! ¡Tenido! ¡Feliz! ¡Atras! Atrás, un pio. Atrás. Sí. Dale, tío. Entraba la policía. ¡Bien! ¡Fuemos, fuemos, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Parado! ¡Parado, baribán! ¡Fuemos! 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 ¡Rip domingo! ¡Fuemos! ¡Fuemos! Oh! ¡Sins patas! ¡Sins patas! ¡Fusa! ¡Figom! ¡Sin patas! ¡Faul! Pinchazo Fue inferior y futsal me mató. Fue inferior y futsal me mató. Fue inferior y futsal me mató. Fue inferior y futsal me mató.